qué tal amigos de bro de bienvenidos al gameplay más esperado del universo de vamos a jugar barbie supermodel por mis amigos de high tech que también les hicieron betoven juegazo manolo uno de mis juegos favoritos de super nintendo porque tiene todo manolo tiene acción coches el desastre desfile maquillaje vestido todo todo tiene todo lo que hace divertido un juego puedes hacer mira si juegas en supermodel son cuatro niveles y en junior model son menos vamos a jugar en supermodel y aquí barbie está en california en los ángeles escribe barbie está escribiendo ahí para ir un casting yo creo barbie y pues aquí se va en su coche especial rosa el chiste de este nivel es esquivar a los otros cochecitos porque qué bonito está aquí le frenamos para agarrar el corazón aceleramos otra vez y ellos van a surfear van a surfear están ahí en el paseo este donde están las estrellas hollywood en hollywood hollywood boulevard gran clima en hollywood la bolsa dice barbie tiene que hacer cover es es gimnasta morado verde entonces a ver gimnasta morado verde estamos buscando aquí el lado el outfit morado verde tampoco hay trae abrigo trae abrigo hasta el traje de baño obviamente barbie no tiene proporciones reales en su este en su cuerpo hoy también está conmigo adrián hay abusa hola amigos de tu barbie de morrito siempre quise tenían los mejores coches el jeep de barbie estaba increíble el vidrio también el vidrio el vidrio el amarillo también nos aleman nos emociona locura no la barbie este es esa es esa es morado hay gran luz el mundo es así que no al turquecita ya escuché morado verde dijeron dejaron morado 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 y te califican mira ahí bonus lo lograste ya va a ser su portada va a ser su portada barbie y aquí ya va a través de su coche que te muevas en el coche porque pues a dónde vas a lo siguiente como para tener más un corvette será que el jeep mira se va escuchando hay una rola casa tiene perrito en la calle hay perrito en la calle hollywood museum que agarramos otra estrella en el teatro chino chino y y bajamos y y o sea todas tus coreografías a practicar para el destino y grega y griega y griega a partado me va a ayudar ahí con la ficha técnica de claro que sí y y y y griega y griega y griega no se me fue ese bono este pinche el 8 de mareos Barbie ha muerto ahí A ver, la vuelta a la derecha No puedo, de arriba hacia abajo Es un juego muy sencillo Es un juego de super, puede decir que es inicios del Super Nintendo Sí, prácticamente Aquí, maquillaje A ver, es ahí chongo, sombras moradas Y aretes morados Arete morado y chongo A ver, aquí Es ese chongo Aromoro Ahí morados los ojos Y luego el labial, ¿no se fijaron? No, yo digo que rosita se le ve bien Morado, ¿no? El otro, ese Yo creo que es ese, tal vez ese Las uñas Esos, sí, que combinen con labial Yo creo que la vamos a cagar Pero me he peinado, le tenemos aretes Sombras Y lo mames, fallamos lo demás, güey Pero no pasa nada Porque Barbie siempre glamorosa, güey Nunca perderás, güey Oye, justo como dice Tierra por ahí Hablando de Barbie Supermodel Es un, pues prácticamente considerado juego educacional Con un poquito de acción Como ya dijo Tierra, lo tiene todo Genuinamente Salió en el 93, Tierra en el 93 A ver, aquí es Y Abajo Y Y Al lado A A A A A Good job ya pasamos el primer nivel oye sale para Genesis para el super y también llegó en la playa y dices voy a echar un rato que ganas de andar ahí con esta Barbie así en short no apacado pero en short ahí van corriendo, salen en la playa de California en Malibú desarrollado en sus momentos por Tahu Software Productions, Los Extintos Ahora publicado por Hightech Expressions, como ya dijo Tierra y pues la neta es que fíjate que no le fue tan mal el recibimiento te traje de baño con como morado azul morado azul vamos aquí recorriendo el styling es ese, mira, salió rápido no, ese no es es ese ese, perro ese, creo está chingón el sombrero no me acuerdo es morado azul ese es morado azul pero el sombrero así a ver creo que sí creo que fallé no mames, fallamos no latinaste a nada no latiné a nada oye, con este ¿cómo le fue de calificación? con la presentación estelar de y choqué con el es lo que te voy a decir fíjate que este muy bueno con la crítica tiene 89 en el interés general pues güey es un juego es medio difícil pero no es difícil oye, que esta chica Harley Quinn va a ser la de Barbie si, Margot Robbie Margot Robbie va a estar en la película B YB B YB 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 O Bibi y Gaitán al revés YB así, ¿no? ahí está ya nos vamos ya fuimos a aprender entonces ya acá nos regresamos cuidado no, no ya no pues cuiden muchachos ahí su pinche frío la derbez dice güero ¿quién es? güero es tipo montaner ok YB yB el que trae la tabla de surf es como trae como molina ah, mira acá es a ver verde, morado, rosas híjole a ver verde, moño, verde primero es ese, ¿no? sí, no colorado, no verde acá los aretes eran híjole esos rosas, ¿no? acá era como rosita era ese, creo creo que sí híjole y eran morados, ¿no? ¿así? y la uña era rosa pero acá esa, ¿verdad? la uña era rosa está creo que sí le atinamos está peinado le atinamos aretes le atinamos uñas le atinamos ojos y nos falló el labial el manzón nos falló el labial oye, eso es oye, hay que perdonadro que escriban ahí en los comentarios las chicas que estén viendo este gameplay acerca de cómo se combinan por ejemplo uñas con labial o sombras con labial que es lo correcto que nos digan que nos digan porque supongo que sí se conectan a esas cosas simón y también pues hay vatos que se pintan a ver, a ver y b y b fuimos al desfile y vi puro güero ahí la neta o sea, no es broma es de mis juegos favoritos no sé por qué me gusta un chingo te brilla te brilla el ojo fuimos aquí a Aspen no, ahí a dónde de dónde se trajeron el COVID sobrevivo por pura ansiedad aquí esquivo en los pisos porque si se resbala Barbie oye niño no mames oye también Barbie va rapidísimo sí, cuál es la prisa Bárbara así tranquilo uy, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no porque se ha habido pelis de Y a ver, espérate Manolo Y, Y X Granny wey Y, Y, Y X o a ver, mira o sea, si envejece Barbie yo he visto pelis de Barbie cuando como Barbie morrita Y, Y X a ok, ok Barbie jubilada tiene el juguete cumple 63 años este año ah, la más sí, es 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 longevo y a ver acá Manolo paleacate ok, morado morado paleacate verde con arete y ey ese es el otro arete del pasado ahí está hay dos triangulares no, pero ese era el que tú decías ese ese a verde acá sombra era como rosita según yo este era vamos a hacer un juego la próxima cada quien se tiene que fijar en la si, ayúdanos yo me fijo en la ayúdanos porque voy a fallar me olvidó yo me fijo en la boca y en fallaron las uñas fallaron las uñas yo me fijo en la en la boca y en las uñas traía uña gruesa me dieron un bolazo te han de vender así que en uña gruesa uña larga nada más del mexique agarras agarras corazón del chapulín colorado barbie guitarras hay de todo barbie tiene más de 200 este como se dice profesiones ha tenido más de 200 profesiones no, que era que era Manolo que era no, ni mares no, es cierto hay que poner en los comentarios que era no, mames era y y x ah, güey no, mames no me ayudan nada a mis compañeros tú dijiste que no, mames que yo no, mames mira aquí barbie fue al parque andar en bicicleta a huevo güey ahí en este ¿cómo se llama el parque este muy famoso de Ceballos? central central park central park oh, me dio cuidado hijo pues es que también que no viste el meme del güey que se pone un palo la paloma esa culera como el meme como el meme oigan ustedes jugadores a ver vestido de noche todo morado y guante azul ajá ok vestido de noche pero mala noche no no, no a ver vestido de noche o sea, un perro que barbie fuera con verónica castro imagínate es universo que pudo haber ido así a cotorrear pudo haber ido a cotorrear ¿es ese? ese vesto ¿pero era qué color? morado como con con ese color pero era así 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 según yo le atinamos a todo good job a huevo perros a huevo a huevo oye no encuentro nada de qué edad exacta tiene barbie no, pues es que barbie pues sí no agarra el gorro que estúpido pues yo digo que van a dar que en los 25 no, yo creo que más pequeña no, más chamaco más, más morrino no, los 20 unos 21 no, más el modelo los modelos empiezan bien morras eso sí y vale madres y te regresa al principio y vales verga no es tan bueno como dijo la fruta te manda al inicio si pierdes es luego luego al principio qué verga está escribiendo ahí pues en su diario a ver Adro búscate ahí si hay el truco según yo si hay un truco para pasar sí según yo si claro es el apellido de Barbie Barbie pues no es por Barbara Spraison la verdad no no está muy ruca Barbie parece mame bueno puede ser no sé no pero mame se llama Bárbara Millicent Roberts la creadora no ese es su nombre y se le puse full name y es Bárbara Millicent Roberts Millicent ajá ¿por qué? como Emilio Bobby Brown te digo yo te digo es que ¿cuántos ya? 13 minutos pero ese nivel era el último y ahí se acaba ok esto está bien está bien ¿cómo es? dura cuatro niveles Nueva York es el final sí Nueva York es el final y ya llegas por eso vas de vestido de noche con en bici mira ella se llama Barbara Millicent Roberts la nombraron así en 1959 cuando la crearon pero pues se fue obviamente se popularizó nada más Barbie y Ken su nombre es Ken Carson Ken Carson un saludo a Ken Carson Ken Carson ese es amor por eso Michael Jackson ¿no? de la izquierda el de la izquierda sí ¿y el morro ese qué? era Macaulay Macaulay no es cierto Kulkin ¿por qué se frenan allá a la mitad? Macaulay Kulkin tengo que ir más lento tengo que ir más lento para que no me chingan me gusta está muy tropical ese Hollywood está chido mire todas esas montañas muy muy selvosas muy muy tenían que rellenar ¿no? vamos a Jaguar YYXX ok ah sí cambia mira justo lo que yo te iba a preguntar era si si son generados literal este culero no me va a dejar agarrar el bonus si son literal creados mame aleatoriamente no todo es aleatorio todo es aleatorio YYXX acuérdense por favor ¿qué? ¿qué? YYXX ok 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 acá es chongo zamorano rojo rojo morado yo las uñas y los labios rojos es lo que vi y lo demás lo ignoré los labios compartidos yo dije que iba los labios y las uñas Manolo no nos está ayudando wey no los labios divididos mi amor no lo puedo compartir y uñas rojas y uñas rojas andale andale Manolo no nos ayudó comparto el engaño porque soy posesivo no mames la uña no era roja de esa wey pero larga uno que es daltónico no man tú no eres daltónico el padrastro de qué color ya que se lo está infectando la cutícula de qué color la cutícula hoy te han hecho a ti manicure alguna vez ahora no pero quisiera pedicure está chido a mí me hicieron pedicure y muy rico yo quiero ir a las dos a mí no me han hecho ningún yo quiero pedicure manicure y 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 aparte ya está en la playa y está pensando en patinar pues barbie ya la estás pasando bien en verde pero si irías tú a patinar ahí a los ángeles para rasparme chingón rasparme chingón con las malteas y el ladro y se cae la vega en patines en patines y y este a ver traje de baño amarillo verde te das en patines y se cae en un short cachetón ese traje de baño el unitraje de corazón unos espidos en espido en espido ¿usaste espido de morro? que se me vea el huevo a mí últimamente ya se me antoja usar espido yo usé de morro espido y me sentía chingón pero realmente me siento que me veía el pitito ahí como que el pitito como armadillo como armadillo que parece como armadillo el pitito de morro espido el pitito de morro espido está el verdadero desmadre y juegos chidos juegos chidos como Barbie pero estamos echando un buen desmadre Don Juan juegos chidos capturados como se debe nunca habían visto así Barbie como un desmadre nunca habían visto así el mejor juego de Barbie oye ¿lo tienes físico? este no lo tengo lo tuve de morro porque mi prima lo tiene YB YB Vivi al revés ese sí se repitió eh güey Viviana Gaitán está chida esa Barbie Saiyajin fase 13 con el pelo topote güey órale pinche gaviota que gran melena esa cámara a ver espérate yo labios rojos rojos verde verde a ver acá no más ese ese ¿no? y el otro huevo ¿cuál es ese? verga me suena que es ese y el peinado ¿cuál era? era chonito con trapo yo vi lo que me tocaba ¿ese? no ese moñito trapo al pasado ¿cuál? después de ese ese ¿ese? y los aretes el Manolo no se fijó en nada güey siempre es moradito aquí Manolo Manolo nos ignora güey vea el peinado si era las uñas también nos fallaron las sombras yo hice bien mi chamba yo rescaté el peinado ese es cierto Manolo ¿qué hubo perro? ¿qué hubo? ¿qué hubo? New York ¿qué era? I B B I B I B Ip 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 hurra mira que está escribiendo atrás en su diario tomándose un cafecito vas muy rápido barbie vamos más lento o sea tampoco te mames es que le voy a ir también muy lento me pueden encerrar güey no es un juego fácil güey es como Elden Ring sacrificé a ver acá es verde amarillo es que también aquí se tarda un chingo en poder escoger el trajecito hoy tienes biombo en tu casa ¿de qué? así se viste el tierra sale y ya sale no sale vestido el güey me recorro sale así de dos piezas o de una pieza ese está perro está bueno del Milan del Milan así cuando vas ahí al cuando vas ahí a la peda en el castillo de la bestia no y el restaurante que está arriba de World Trade Center que buen pero este no era no su dueño no le dice no era tampoco no sale nunca güey se cambia rapidísimo como tú no es cierto güey no le da para acomodar toda la ropa no está su traje ahorita sale era el del rayo no era solo una para tener como una le va al necaxa la bárbara barbie le va al necaxa ese es ese ándale amarillo verde amarillo este está medio de timbiriche ándale ese o si está bien bien timbo el que quiere ese niño cállate niño es niño menso cuidado ahí fíjate que yo recuerdo haber visto una revista seguro ahora te vi novelas en la que mi hija se chingó la rodilla yendo a esquiar seguro si seguro si pasó aparte el diario iban a aspen diario igual que el niño pendejo güey no me dejó agarrar ahí graban el video sobrevivo por pura a la me de a a a a a a a aquí grabaron mira ahí va va caminando poncho herrera güey simón si es es que no te dejo de pensar ahí va a dulce maría güey está dulce maría güey maite perro que dulce amaro no regresó al al reencuentro no estaba embarazada paliacate morado rojito 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 rojo labio rojo no nos volvió a ayudar no me acuerdo le valimos verga güey sombrero no esos no son cuáles eran cuál te gusta más cuál te pondrías tú con ese paliacate piensa como barbie piensa como barbie verdes yo digo verdes ¿no eran eso? eso se ven bien pues a ver pícale pues ya no son ni modos no eran ni la sombra de los ojos no manes no le dan a la sombra de los ángeles no manes me descalabró hay un culero a la sombra de los ángeles con poncho con macula cabrón espérense buen job ¿qué era? A A B A B A B Y cuidadoso no falles tierra es que es más larga la bici es muy larga la bici entonces la pinche es una buena baica cabrón vete tranquilo una fixie una fixie trae ahí aquí agarramos un corazón para que no mames no mames paloma de cagada parece el logo de chapulo colo es el corazón de chapulo cuidado hay con derbez las peores trampas wey de noche morado azul ese se repitió ese se repitió que hubo que hubo pues también no tenían tanto barba hay que buscar precios claro que sí aquí los tengo ya listos según yo no es tan caro no para nada es que no te dejo de pensar la barbie según nuestros compas de price charting barbie suelto está actualmente alrededor de 12 dólares no mames juegas completo está alrededor de 40 dólares ya si te rifas si tienes uno nuevecito de paquete está en 240 dólares 5 baros 5 mil baros más menos no está tan mal y fíjate que acá buscando rascando un poquito en México a ver cómo están las cosas pues ahí sí nada más hay una publicación en Mercado Libre no mames no me pegó el balón wey no chinguen solo hay un único cartucho de barbie supermodel está en 284 pesos 284 actualmente voy tranquilo besos mexicanos exactamente no mames no mames me queda un golpe tira o sergio hombre axby axby ok no mames tengo miedo wey tengo mucho miedo wey denme un corazón pinche frisbee wey oh mames váyanse a jugar a otro lado niños ahí está el corazón no mames no mames no mames creo que lo vamos a lograr wey espérense pinche balón axby griega no axby sí wey voy na voy na como sé que no me ayudan les valió madres les valió madres muchísimo wey ni sé que aretes eran simón ay eso es como tréboles como tréboles ay cabrón tierra y es boinita boinita roja se ve guapa la realidad me fallaron las uñas el trabajo de agro ese sí te fallé voy a ir lento wey tengo muchas trae paquetas en calceta simone sí sí siento que ahorita empiezan a pedir no te van a dar un tubazo en la llanta hay unos gómez azules ahí en el fondo ¿por qué hay perros azules? no es un pajarito wey es un pájaro ese es perro es perrito pero si es un ferrío y ahí es un alcanza el chichín la paga ve wey ve para adelante me voy a agarrar al perro no pues más bien ellos me pegan ¿qué? ¿qué era? tira y y no x y y y que hicimos todo mal b a y ya wey llegas ahí al final a la tele buenas noches y hay con ken y agües algo estás contenta algo estás y ya se acabó el juego salen ahí los créditos hay te expresa gracias por haber jugado hay la bimbo ahí la vemos y sales con este vestido al final muy bien si pusiéramos acá junior model ya nomás es estar la calle este caracterizando a barbie guau 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 este que nunca me ayudaron el último way no me ayudaron a mí no me ayudaron y qué opinas de que le piqué el teclado no mames pero vamos a ver si que todo esté bien y tampoco pero a todos soplándose las nocas está bien todo bien todo bien ahí está pues vámonos ahora bien hecho muchas gracias por haberme acompañado en mi necedad estuvo divertido con todo en lo que te mamá me sos got y wey bueno 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 también es el 93 compite con con cliffhanger y beethoven 2 pero vámonos cuídense muchachos un gusto a ver con ustedes aquí grabado yo soy tierra adoro este un saludo cuídense manolito saludos si tienen colecciones de barbie amanda nosotros yo quiero las de star wars que por pendejo no las compré cuídense y miren acá con una pose a que nos despedimos con a la audios para tener mezclilla chida bye adiós y ah y Gracias por ver el video.